A poco tiempo, hermano, aleluya, bendito sea la gloria de Dios, y el tiempo, hermano, uno de las señales, aleluya, de que el tiempo se está acabando, aleluya, mi alma adora Dios, son las luchas espirituales que se están manifestando en este último tiempo como nunca antes, hermano, alabado sea el Cordero de Dios, aleluya, por eso en este tiempo, hermano, no se puede ser pasivo, aleluya, bendito sea la... Yo termino de aquí, hermano, y arranco para por nada, hermano, yo no sé si es, hermano, a las 6 de la mañana, por otra vigilia, ¿por qué, hermano? Porque yo he entendido el tiempo que nos tocó vivir, yo he entendido, hermano, aleluya, que como único vamos a poder sobrevivir, y como único vamos a poder mantenernos de pie, desgastándonos para Dios, hermano, aleluya, y gente quiere, cogerlo con calma, te vas a morir, aleluya, mi alma adora Dios, y yo dije, es que si lo cojo con calma, me lleva el diablo, se puede cogerlo con calma, hermano. Alabados a Dios, aleluya, y con calma a Dios mientras pueda ser hallado, hermano, sabiendo la lucha espiritual que estamos viviendo en este tiempo, hermano, a lo mejor 5 o 6 años atrás, con ese día moral, y por lo menos a los 5 o 6 minutos, ya usted estaba a ver conectado con Dios, hermano, hoy en día, no, hermano, a veces hay que estar una hora, dos horas, hermano, reprendiendo el diablo, reprendiendo la carne, hermano, aleluya, para poder conectarse con el Padre, y gente que solo a 20 horas en 5 minutos, y dicen que venga Dios, hermano, ¿cómo es posible que la gente pueda ver a Dios morando 5 minutos, cuando a veces, hermano, estamos una hora, dos horas, peleando para poder entrar en la presencia de Dios? Aleluya, 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 es el tiempo que nos tocó vivir, aleluya, sabiendo, hermano, que la Biblia es específica, aleluya, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, fueron hombres que especificaron, aleluya, como este personaje, hermano, se está moviendo, que ya no lo quieren tocar, hermano, aleluya, y tenemos que hablar de él, hermano, porque es nuestro pensario, como el pueblo se va a percibir, como el pueblo va a poder, a ver, pelear con ese personaje, si no le enseñan como pelear con él. ¡Aclavados a Dios! ¡Aclavados a Dios! ¡Vamos, vamos! ¡No se puede coger miedo, hermano! Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Biblia, para el hermano, aleluya, si no, que nosotros somos de los que tenemos fe, para el presentación de la vida, hermano, los que van a decir, dice Apocalipsis 21.8, hermano, que no entrarán en el reino de los cielos, aleluya, aquí los cohetes no van a entrar en el cielo, hermano, Por eso la Biblia dice claramente, hermano, que desde los días de Juan Bautista hasta ahora, hermano, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, hermano. Y usted se cree que el enemigo de la salva, hermano, le está poniendo, a ver, alfombras rojas y le está preparando, a ver, un jacuzzi, le está preparando un churro, pero no, hermano. Aleluya, y el amador de Dios, el enemigo de la salva lo está jugando, hermano. Como gente, hermano, que no pueden orar, no pueden ayudarnos para buscar a Dios, hermano. Aleluya, y tú no estés tranquilo, y tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Aleluya, y le dicen, ¿y a mi historia? Y yo digo, bueno, ¿cómo tú vas a estar en Victoria? Si llevas todo una semana y vas a dar una hora. Aleluya, aleluya, aleluya. El engaño más grande de tu mani, hermano. Toda la semana sin morar y está en Victoria. Y uno que, hermano, orando, buscando a Dios y forzándose por agradarlo, hermano, y a veces uno siente, hermano, que se va a morir. Ay, que morir. Porque el que no había llegado hueso, hermano, pues no sé, se va a empezar el aburrido. Aleluya. Porque eso viene, hermano. Y no es que uno no esté en la carne, hermano, que está. Se siente la lucha espiritual, ¿vale? El engaño de la espin, sabe, hermano. Aleluya. Que los cielos, hermano, tú lo ves azules, hermano. Pero a veces, hermano, yo la otra vez estaba, hermano, salí a mover. Aleluya. Y miré para arriba, hermano. Aleluya. Y dije, wow, parece que va a llover. Aleluya. Y el cielo de momento, hermano, sí, aclaró. Aleluya. Mi alma adorada y mi mamá me dijo, el cielo sí, aclaró. Y yo le dije, sí, sí, aclaró. Aleluya. Si tú te metieras más con Dios, pudieras ver que el cielo está minado de demonios, hermano. Aleluya. Mi alma adorada y cordero de Dios. El cielo está minado de tinieblas, hermano. Y el pueblo no puede ser pasivo. El pueblo tiene que buscar a Dios como nunca antes. Porque fue la señal. Todos tienen por el fin. Y para el cielo no va a entrar todo el mundo. Por eso usted tiene la realidad. Porque hay un adversario que está encargado de que usted no se salve.